Hoy queríamos hablar un poco del proyecto ICI, que yo creo que la mayoría os suena, conocéis. Hemos tenido la semana pasada el workshop del primer año, la revisión. El proyecto pertenece al programa Chistera, que no es muy conocido, yo no conocía antes de esta solicitud, que pertenece a las convocatorias europeas y nos lo dieron en la convocatoria del 2019, pero realmente el proyecto empezó en el año 2021, en marzo, y terminará en el 2024. Somos los coordinadores del proyecto y vamos con otros tres socios europeos de Escocia, Irlanda y Francia, y luego tres empresas también. Bien, forma parte de la investigación que tenemos en el Grupo Gaya respecto a explicabilidad. Esto surge de las directivas europeas, de hace un par de años, tres, del derecho de las personas a tener explicaciones y transparencia de los sistemas de idea que toman las decisiones. Pedimos primero un proyecto nacional del Team 17, que ha terminado ahora, y después esta convocatoria europea. Os dejo aquí el PDF de estas directrices europeas, por si a alguien le interesa el tema y quiere leer realmente todo lo que dice. Vamos a hablar un poco de una introducción general de la IA explicable, que no sé si esto conocéis, no conocéis, os interesa o no. O sea, no vamos a ir directamente al proyecto, sino ver un poco cuáles son las tendencias y qué se está haciendo en IA explicable y cuáles son los desafíos de investigación en esto, también cuál es el papel del razonamiento basado en casos, porque, como sabéis, nuestro grupo es un grupo referencia en el razonamiento basado en casos, en la representación de conocimiento, en razonamiento simbólico. Entonces, ¿cuál es el papel de todo esto en la IA explicable? Y después, pues ya ir un poco a los detalles del proyecto. Lo primero que siempre cuento es que la explicabilidad en los sistemas de IA no es para nada algo novedoso, que parece que ahora está muy de moda, como todo el boom que ha habido con el deep learning y los problemas de sesgos, la ética en la IA, la transparencia, todas estas nuevas regulaciones que ha habido, la protección de datos, el derecho a la información. Y cada vez hay más sistemas críticos que toman decisiones y esto es lo que ha hecho este interés renovado. Pero si nos fijamos en referencias clásicas, la explicabilidad ha sido identificada como una característica clave de los sistemas inteligentes desde hace mucho tiempo y hay distintos tipos de explicaciones. Nosotros aquí ahora vamos a centrarnos más en lo que llamamos las explicaciones guay, las explicaciones del por qué. Dejamos fuera un montón de explicaciones más cognitivas, más explicaciones cómo o de propósito, que son las más clásicas ahora las que están más en boga son estas explicaciones de por qué. Entonces, ¿qué se hace en un sistema explicable de este tipo? ¿El tipo por qué? Pues es, en vez de, cuando hacemos un proceso de aprendizaje, aprender en una red neuronal una salida, una predicción, una clasificación, por ejemplo, es un gato, ¿no? El ejemplo típico. Y dejar que el usuario simplemente sepa, ah, pues el sistema ha clasificado esto como un gato, pero no tengo ninguna información de los porqués. Entonces, lo que se quiere hacer, pues es eso, plantear un sistema que sea explicable en el que pueda dar información sobre las características del gato a través de unas interfaces y que el usuario entienda el por qué, sepa qué es lo que está pasando dentro de esta caja negra y cuándo se equivoque, por qué se ha equivocado, o sea, que tenga toda esta información. Quizá con el gato no se ve tanto la utilidad de esto, pero si la imagen es de, por ejemplo, un diagnóstico médico, una información sobre un tumor o una clasificación un poco más crítica, como decíamos antes, pues aquí las explicaciones pasan a tener un papel más importante. Los ejemplos motivadores vienen del ámbito de la salud, muchos de ellos en clasificación de imágenes, estos que estoy diciendo, también en finanzas, por ejemplo, si te conceden un crédito en un banco, mejor si no te lo conceden, pues estas respuestas de, es que me ha dicho el sistema que no, pues a un usuario, pues lógicamente no le vale, necesitamos pues explicarle por qué no le estamos dando el crédito, por qué no se admite a alguien en una universidad, no se le da un seguro, o bueno, o más grave, pues el caso de cuando no te dan la libertad condicional, estás en la cárcel, por qué el sistema lo dice, ¿no? Entonces, bueno, de todos estos ejemplos, también hay que pensar cuáles son las necesidades de explicación que tienen los usuarios, los destinatarios, ¿no?, a quien le llega esta explicación. En este ejemplo de Uber, en el que hubo un accidente, realmente no es lo mismo las explicaciones que necesitaría los expertos o los abogados, la policía, que la propia familia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de explicaciones vamos a generar? Depende un poco de quién es el receptor de estas explicaciones. ¿Cuándo explicamos? Porque las preguntas que se hacen en torno a las explicaciones son eso, qué explicar, cuándo y cómo explicar, y también, pues, a quién explicarle esto de la personalización. ¿Cuándo explicamos? Pues, sobre todo, cuando las expectativas difieren de la realidad. Es decir, si yo voy al banco y me dan el crédito y yo esperaba que me lo dieran, pues, tampoco necesito muchas explicaciones. Simplemente, pues, muy bien y ya está. La razón de que yo necesito una explicación es porque lo que genera el sistema, este sistema de IA, esta black box que tengo aquí, difiere de lo que yo esperaba. ¿Vale? Entonces, en ese caso, hay que ver en qué momento, por qué creemos que esta salida difiere de lo que yo esperaba, cuáles son la percepción o la intención de la persona que está recibiendo. Este tema de personalización me estoy parando un poco porque es una de las aportaciones, una de las cosas en las que también nos centramos en el proyecto, ¿vale? Y veis que es una tendencia. Dejo por aquí, por la presentación, bastantes referencias que luego paso rápido porque creo que quien quiera ampliar, pues, que tenga material para mirar un poco. Es decir, lo que decía antes, no es lo mismo en el caso de un diagnóstico médico, la explicación que tiene que recibir el doctor que la que tiene que recibir el paciente. Entonces, en este sentido, las explicaciones hay que personalizarlas. ¿Cómo explicar? Hemos visto el cuándo, un poco el qué, un poco rápido. ¿Pero cómo explicar? Bueno, pues, para explicar tenemos explicadores, métodos de explicación. Voy a distinguir dos tipos, los que son específicos del modelo y los que son independientes del modelo. El modelo se refiere al modelo de IA, ¿vale? El modelo puede ser una red neuronal, un random forest, un algoritmo, un árbol de decisión o cualquier otro modelo de IA, en principio, que es lo que vamos a explicar. Los modelos de IA se clasifican, esta frontera es muy, muy difusa, es decir, no porque lo esté poniendo aquí en la parte de la izquierda sea un modelo interpretable o un modelo no interpretable. Esto, por supuesto, depende de la complejidad, depende de un montón de factores. Pero he hecho esta distinción también para que entendamos un poco qué quiere decir un modelo interpretable. Un modelo interpretable es alguno que cuando una persona técnico lo ve, simplemente un programador de IA, un ingeniero informático, lo ve, es capaz de entenderlo. Un ejemplo es un árbol de decisión. Si vemos un árbol y de tres, pues se entiende. Entonces, la explicación es fácil de generar. Pues todos estos métodos de la izquierda se consideran que son interpretables. Como digo, muy entre comillas, porque pueden pasar al otro lado fácilmente si son modelos muy complejos, ¿no? Pero la regresión lineal, la regresión logística o otro tipo de KNN, naif valles, todos estos se consideran modelos más o menos sencillos o interpretables desde el punto de vista de la comprensión humana. Lo que no es tan comprensible es, por ejemplo, una red neuronal y más, cuanto más capas tiene o más profunda, o los SVM o los random forest. Entonces, en este caso, estos black box models se construyen a partir de los datos y el usuario, pues no entiende nada, por muy técnico que sea o muy experto en IA o muy experto incluso en los datos. Lo que se hace aquí es construir explicaciones. Una forma de construir explicaciones es construir, a su vez, otro método, otro modelo que sea más interpretable y que esté más cerca del usuario humano. Esto, como digo, tiene que ver con los dos tipos de explicaciones. La explicación de tipo model específico lo que hace es hacer un explicador que es específico del modelo. Si voy a hacer un explicador para una red neuronal, lo que estoy haciendo es ir a mi red neuronal concreta y meterme dentro de esta black box e intentar hacerla transparente, intentar explicar un modelo. Hacer explicadores específicos es más complicado porque hay que hacer uno para cada modelo que yo tenga. Y lo que podemos intentar es hacer explicadores reutilizables o genéricos. En este caso, son los que se llaman model agnostic. Entonces, si yo tengo un sistema que es una black box, una caja negra, lo que hago es generar un sistema de explicaciones externo. No me meto dentro de la caja, no intento hacerla transparente, sino que hago un sistema paralelo. Lo que se llama, estos son sistemas subrogados. Si hago un sistema de explicación subrogado, lo que estoy generando es una explicación. En algunos sitios se puede ver que a este tipo de explicaciones se le llama justificaciones. En vez de explanation, se llama justifications porque realmente no está explicando cómo funciona el modelo en sí mismo, sino que te está dando una justificación de por qué para una cierta entrada se ha generado una cierta salida. Pero no te explica realmente el por qué dentro de la caja. Pero la mayoría de las veces es suficiente con encontrar una justificación adecuada. Entonces, ¿cómo explicar? Bueno, pues tendremos que elegir alguno de estos métodos de explicación. Ha habido un montón de explicadores que se han publicado en los últimos tres años. O irte a alguna de las bibliotecas que hay. Hay un montón de librerías que tú puedes ir y encontrar explicadores, ¿no? Para, pues, casi todos los explicadores que vais a encontrar en estas librerías, lógicamente, van a ser de tipo model agnostic, porque son reutilizables. De hecho, por eso están en librerías. Entonces, bueno, pues, si queréis, en este artículo del año pasado del workshop hemos hecho una revisión de estas cinco librerías, interpreta Libby, la I360 de Alex y Dice. Si os interesa un poco, pues aquí se explica una revisión de ellas. Si no, pues os pongo algunos nombres también para que se pueda profundizar en alguna de estas. En alguna de ellas, como, por ejemplo, Arena, lo que se hace es construir un dashboard con un montón de explicadores. Puedes elegir qué explicador quieres. Tiene una interfaz muy bonita y se puede ajustar. Si tenéis un modelo de IA y lo que queréis es explicar, pues yo lo recomiendo ir a alguna de estas. Lo primero, ir a alguna de estas librerías y entender cómo funciona el modelo a través de los explicadores que ofrece. ¿Qué es una explicación? Porque al final estoy hablando de explicaciones y no he puesto todavía ningún ejemplo. Por ejemplo, te dicen, este punto se clasifica como A en vez de como B porque esta característica es menor que este valor. Por ejemplo, no te doy el crédito porque ganas menos de 10.000 euros al año y si ganaras 10.001, pues te lo daría. Esta sería una explicación. También se puede hacer una explicación basada en ejemplos. Por ejemplo, esta imagen se ha clasificado así porque es parecida a estas, es distinta a estas otras. Hay un montón de explicaciones que son gráficas. Gráficas quiere decir, por ejemplo, tú estás aquí, estás a este lado de la frontera de decisión, pero si tú hubieras estado a este lado, te hubiera dado el crédito. ¿Qué tienes que hacer para cambiar de lado? De la frontera de decisiones. No te doy el crédito, sí te lo doy. Pues mira, por ejemplo, incrementar tus ingresos en 5.000 dólares o aumentar tu capacidad de crédito, no sé qué. O con solamente aumentar la capacidad de crédito, una de las dos partes, te puedes ir a unos ejemplos positivos. También hay explicaciones tipográficos. En este caso es cuál de estos atributos tiene más importancia en poder padecer un cáncer. Entonces, en este caso, cada uno de estos atributos se pinta en rojo la importancia de la característica en cuanto a su participación en un diagnóstico de cáncer. Como se ve, esta explicación es bastante poco clara porque todas las características tienen ahí la importancia al 50%. Con lo cual, con una sola explicación, este gráfico no me dice nada, necesito ampliar las explicaciones. Por ejemplo, en esta otra te dice que esta característica, que está aquí en naranja, el hecho de tomar esta pastilla hace que tengas más probabilidades que está dando un peso muy grande en el diagnóstico positivo del cáncer. Aquí los anticonceptivos han resultado que sea una característica muy discriminante. Con lo cual, bueno, normalmente se combinan las explicaciones, alguna basada en ejemplos, alguna basada en gráficos. Hay que acostumbrarse un poco a estos gráficos, tampoco a veces es difícil a su vez interpretar el grafo de explicaciones, con lo cual, pues eso, hay que entender un poco qué es lo que se está haciendo. En alguno de los explicadores, las explicaciones son más visuales, por ejemplo, en este, dice qué parte de la imagen es la que hace, eso se le llama ancla o ancor, que es cuál es la parte de la imagen que realmente hace que esta imagen sea clasificada como un perro beagle y da igual lo que, en el fondo, lo que hay alrededor. Cualquiera de estas otras también va a ser clasificada como beagle. Entonces, estas explicaciones son mucho más visuales, mucho más fáciles de entender para cualquier usuario, ¿no? Estoy, como veis, volviendo un poco a lo de la personalización, ¿no? Depende del tipo de explicación. Las explicaciones basadas en ejemplos son muy importantes también en el ámbito. No te han dado el crédito porque tu perfil es como el de Jim y a él no se lo dieron, ¿vale? Es una explicación de tipo factual, que significa que te doy un ejemplo igual que tú, igual que tu consulta, o te puedo dar una explicación de tipo counterfactual, es contraejemplo. Es cosas que tendrías que hacer para cambiar la salida, ¿vale? Entonces, depende también cuál sea tu intención respecto a la explicación. Si lo que quieres es cambiar la salida, y de hecho, en el ejemplo del crédito es así. Tú quieres, no te dan el crédito y quieres que sí te lo den. Lo que quieres es cambiar la salida, cambiar al otro lado de esa frontera de decisión. Pues entonces necesitarías una explicación de tipo counterfactual, que es la que te dice qué atributos de la entrada tienes que cambiar. Es difícil elegir cuál es el tipo de explicación que te viene mejor, ¿no? ¿Qué necesitas? Porque, como digo, hay mucha variedad. Tienes un montón de explicadores posibles. Pues sí, realmente hay veces que no sabes cuál usar, usas uno y no te sirve. Entonces, no es solo investigar en generar nuevos explicadores, sino también en ayudar a elegir qué explicador es el más adecuado para un cierto modelo de IA y para un cierto tipo de usuario. ¿Cuál es el papel del razonamiento basado en casos? Entonces, en todo esto, pues, no sé si todo el mundo creo que sí conocéis un poco a qué se refiere el razonamiento basado en casos, básicamente en cómo utilizar la experiencia para resolver problemas. Los problemas que resolvemos, tanto si es un problema muy fácil como hacer la maleta o un problema muy difícil como una operación o como arreglar una impresora o rellenar un formulario, todos se benefician de la experiencia. Es decir, de haberlo hecho previamente. Si uno la primera vez que hace algo, normalmente le cuesta más y la segunda menos y la experiencia es muy importante en los procesos que hacemos los humanos. Pues, el razonamiento basado en casos tiene un montón de temas de investigación, pues, qué guardamos, cómo los recuperamos, cómo los adaptamos, qué aprendemos. Es un paradigma que combina razonamiento con aprendizaje. No voy a, aquí sí que no me voy a extender mucho, pero sí que quiero hacer un poco hincapié en el hecho de que la comunidad de razonamiento basado en casos lleva también tiempos investigando en explicaciones. De hecho, los primeros papers de explicaciones con CBR, pues, datan del año 88. Hubo una tesis muy importante de David Leak que trataba de explicaciones y creatividad. Es decir, cómo ser creativo para explicar las cosas. Pues, eso, generar un poco hipótesis. Estos trabajos son bastante antiguos. Últimamente, pues, ahí, pues, la otra tendencia con la novedad y con todo esto, pues, en el campo del CBR también se ha habido un auge en papers respecto a explicaciones y razonamiento basado en casos. Y, de hecho, nosotros llevamos tres años organizando un workshop con bastante éxito en esta conferencia respecto a cómo combinar el razonamiento basado en casos con los sistemas de explicación. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, básicamente, en dos familias. La primera es utilizando las explicaciones basadas en ejemplos, que he hablado un poco de ellas, pues, ejemplos de tipo factual, de tipo counterfactual, ejemplos adversarios, qué individuos tienen más influencias en otros, bueno, pues, esta familia, ¿vale?, de ejemplos para explicar. Y la otra familia, la dos, es integrar explicaciones humanas en los procesos de explicación. Y para eso, pues, el razonamiento basado en casos puede servir para recuperar y reutilizar estas explicaciones humanas. En ambos casos creemos que el CBR tiene un papel importante en las explicaciones y de ahí, pues, estos proyectos que hemos pedido. En el primer punto, explicaciones basadas en ejemplos, ¿cómo funciona? Bueno, pues, imaginaos que tenemos un modelo de IA, este black box, que tenía el mismo esquema que he presentado antes. Estamos en las explicaciones model agnostic, es decir, que son independientes del modelo. En esta caja negra puede haber cualquier cosa, no sabemos si hay una red neuronal, un random forest o incluso un árbol de decisión o cualquier modelo fácil. Me da igual porque no voy a entrar dentro de la caja negra, lo único que voy a hacer es ver el sistema con una caja que, dado una entrada, me genera salidas. Dado una entrada, me genera salidas. En principio, puedo tener los datos de entrenamiento, esto es inputdato, o puedo no tenerlo. Entonces, lo que hago es generar un sistema subrogado de explicaciones para generar explicaciones para este. Entonces, lo que nosotros proponemos es utilizar CBR para construir este modelo subrogado. La idea que aplicamos, se puede aplicar tanto si tenemos, como digo, los datos de entrenamiento como si no. Vamos a empezar por el caso en el que no tenemos los datos de entrenamiento. En este caso, la idea es utilizar lo mismo que propone el algoritmo LIME. LIME es uno de los algoritmos más importantes de explicación. Entonces, si queréis empezar por alguno, pues esto es un buen artículo para leer. Es uno de los explicadores que más se cita. ¿Qué hace LIME? Pues si yo tengo una consulta, esta que está aquí marcada en blanco, y tengo una caja negra, no me voy a meter dentro de la caja. Lo que hago es perturbar la consulta para producir un conjunto D. Perturbar la consulta quiere decir hacer variaciones en los atributos. Por ejemplo, si he ganado 10.000, pues voy a generar 10.005, 10.010, 10.020, 10.040. Cualquier atributo genero perturbaciones. ¿Qué quiere decir? Pues genero valores cercanos. Con esto se me generan puntos en el espacio que están aquí pintados de esta forma. Algunos corresponden a ejemplos positivos o a ejemplos negativos, como todavía no lo sé, porque yo lo único que estoy haciendo son perturbaciones. Pues lo que hago es lanzar un montón de queries contra esta caja negra para tener la salida y, es decir, saber cuál es realmente el resultado para cada uno de estos puntos del dataset D que he generado con perturbaciones. Algunos me darán negativo y otros positivo, que es decir, me dan el crédito o no me dan el crédito. En alguno de los puntos sí, en alguno de los puntos no. Y ahora, ¿qué hago con este D que tengo? Pues acordaros que no teníamos el ejemplo, o sea, todo esto lo estoy proponiendo porque no teníamos el input data. Pues ahora ya tenemos un dataset anotado porque tengo las salidas y con esto puedo entrenar otro modelo, que es un modelo subrogado, y generar a partir de las explicaciones. Por ejemplo, puedo entrenar un árbol de decisión sencillito con estos ejemplos que tengo y te dice si hubieras tenido esto, hubieras tenido esto, hubieras hecho, y ya leyendo el árbol te generas la explicación. Nosotros no hacemos esto, esto es lo que propone LINE y, bueno, trabaja con los modelos subrogados específicos. Nosotros lo que hacemos es proponer CBR para el modelo subrogado. La idea es la misma, perturbar las consultas que tenemos, generar un conjunto D, después consultar la caja negra para conseguir el D+, que es el conjunto perturbación, pero con las soluciones. Es decir, pues ya te dice si sí o si no, o si te hace todas las clasificaciones que el objetivo de la caja negra, el que sea, puede ser un clasificador, puede ser un modelo de regresión. Esto vale para cualquier cosa. El D+, es el mismo conjunto D, pero con las soluciones. Y una vez que tienes esto, ¿qué haces? Bueno, pues aquí ya nos metemos dentro de un sistema CBR. ¿Y qué es lo que ha hecho muy bien la comunidad CBR durante todos estos años? Pues trabajar mucho en medidas de similitud, buscar vecinos más próximos, vecinos próximos menos por una característica, lo que se llama los unlike neighbors. Decidir cuántos de estos Ds, qué tamaño debe tener este conjunto, cuántas perturbaciones, bueno, un montón de temas de investigación aquí para trabajar, pero básicamente pues el proceso es este. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Pues, bueno, podemos hacer simplemente esto, se quedan explicaciones bastante simples, porque son explicaciones basadas en ejemplos. Esto de simples lo digo con muchas comillas, porque aquí, pues eso, no son nada simples y se puede, y de hecho, bueno, hay muchísima gente trabajando en counterfactuals basados en casos, porque hay un montón de temas que hay que resolver, que no son fáciles, pero al final, pues bueno, las explicaciones que te dan son ejemplos y son las interfaces que hay con esto, pues son explicaciones más básicas, más simples. ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, pues te puedes enriquecer estos sistemas CBR con conocimiento, por ejemplo, con conocimiento de ontologías, con conocimiento de explicaciones humanas, añadir el conjunto de datos de entrenamiento que no teníamos. Si tenemos los datos de entrenamiento podemos hacer muchas más cosas, porque no es solo generar perturbaciones a ciegas, sino que generamos perturbaciones utilizando el training data como guía. Es decir, pues a lo mejor no tiene ningún sentido perturbar un valor hacia valores. En el caso de los sistemas médicos tiene mucho más sentido esto. No tiene mucho sentido empezar a variar un valor, que realmente el rango de valores que tiene este atributo es uno y yo estoy haciendo perturbaciones en otro valor. Tengo que hacer esas perturbaciones con conocimiento. Y si tengo el training data, tengo muchísima información y todas las perturbaciones se pueden generar dentro de este conjunto. Pero el resto de la idea es lo mismo. Al final es generar perturbaciones añadiendo conocimiento de los datos de entrenamiento y utilizar esto para ir contra la caja negra, para tener el conjunto con soluciones y después generar las explicaciones con un modelo subrogado. Cuando tenemos el conjunto de entrenamiento, normalmente el sistema, además del sistema subrogado, se llama sistema gemelo. Esto es un nombre que se encuentra en la literatura y los sistemas gemelos CBR son bastante populares. Hay un montón de gente haciendo sistemas gemelos. Y además de hacer el sistema subrogado de esta manera, se aprovechan los pesos de la red neuronal para ayudar a los procesos de similitud en este explicador. Os dejo, como digo, aquí bastantes referencias para que si queréis completar o si queréis preguntarme. Y se pueden hacer explicaciones un poco más ricas o con más interfaces, por ejemplo, añadir textos o complementarlas con modelos del dominio. Si yo tengo lo que decía antes de los rangos de los valores, si yo tengo una ontología que me marque un montón de valores sobre el dominio, cuáles son los símbolos asociados a cada atributo o tengo cosas, pues puedo generar explicaciones más ricas, con más vocabulario, con unas interfaces mejores. Vale, estas son algunas referencias también antiguas de esto. La tesis doctoral de David Lee, como decía, trabajaba en creatividad y utilizaba esta idea. Esta idea ya hace mucho tiempo. Y esto está también relacionado con la otra parte que dije al principio, que era la de utilizar razonamiento basado en casos para recuperar y reutilizar explicaciones humanas. Realmente esto está dentro de otro tipo de explicaciones que no son las que estamos tratando en este proyecto ni son las que están ahora tan de moda. Son más orientadas a tutores o cosas así, no tanto a explicación de modelos black box, sino más orientadas a aprendizaje. Si tú le quieres explicar algo a tu hijo, pues se lo explicas de una manera. Entonces yo puedo coger esta explicación más humana, intentar reutilizarla con un sistema CBR, personalizar. Muchas de las cosas sí que sirven, pero solamente las cito, pero tiene que ver con otras formas de explicar que no son las asociadas con el XIA como lo entendemos y de lo que va el proyecto AIC y que es a lo que quiero entrar ahora en detalle un poco. El proyecto AIC lo conté un poco al principio, de dónde surge, de unos retos de investigación que nos planteábamos. Bueno, tenemos un montón de explicadores, cuál es el mejor, cuál es el explicador que yo elijo. Porque que existan librerías está muy bien, pero al final la oferta es muy grande y no sé qué es lo que me va a dar mejores resultados. Aparte también depende del usuario. Hay veces que quiero explicar los datos, no solo los procesos. Hay explicaciones locales, globales. Es decir, dentro de los explicadores hay muchísima variedad, hay muchísimas posibilidades de configuración. Necesito saber qué necesita saber el usuario, cuál es el contexto, si ha visto otras explicaciones antes. Bueno, podemos tratar el gap de vocabulario, de terminología. Si el usuario no entiende de lo que le estás hablando porque estás usando un vocabulario raro, pues te puedes cambiar y explicárselo de otra manera. Para eso también podríamos utilizar nuestro background en ontologías y modelos conceptuales, que también es algo en lo que el grupo ha investigado mucho. Otra familia de preguntas era si podíamos combinar, ¿no? Hemos dicho antes que había explicaciones más basadas en ejemplos, otras más con gráficas, textos. Lo que queremos nosotros es plantear cómo combinar explicaciones para explicar mejor y cómo un sistema de explicaciones a su vez puede aprender. Podemos aprender a explicar mejor. Es decir, al principio te lo explico y no lo entiendes, pero después puedo aprender y la siguiente vez que me preguntes te lo voy a explicar mucho mejor porque estoy aprendiendo. Todo esto, el better y aquí el evaluate está marcado en negrita porque quiero hacer hincapié precisamente en que la evaluación de recomendaciones es algo muy, en lo que hay un montón de líneas de investigación. ¿Cómo sabemos si una explicación es buena o es mala? Pues para eso tenemos que meter al humano en el proceso porque una explicación es buena si la persona a la que va dirigida se ha enterado y realmente termina diciendo pues me lo has explicado muy bien y lo entiendo todo y ya sé por qué no me han dado el crédito y además ya sé lo que tengo que hacer para que me lo den. Entonces todo esto sería una explicación exitosa. Bueno, estas son las preguntas de investigación y lo que queremos hacer en ICI es justo resolverlas. El foco de la mayoría de la investigación está en el desarrollo de nuevos explicadores y nosotros lo que queremos es intentar subir un poco el nivel de abstracción y no dedicarnos solo a desarrollar nuevos explicadores que también lo hacemos y lo hemos hecho, pero sobre todo es intentar subir el nivel de abstracción, intentar incluir no solo los algoritmos sino también todo el proceso de explicación. Es decir, incluir en esa experiencia de explicación tanto las interfaces que estás usando, si son interfaces visuales, gráficas, textos, la satisfacción del usuario durante el proceso, hacer esto un proceso basado en conversaciones donde el usuario puede decir si se está enterando o no. Es un proceso dinámico en el que le explico en función de lo que necesita y bueno, para todo esto hemos hecho un proceso en el que vamos de explicaciones a experiencias de explicación con procesos de personalización, estrategias de explicación complejas y permitimos evaluar y reutilizar experiencias de explicación. Para ello, pues desarrollamos una ontología, un catálogo y una plataforma y voy a dejar a Juan Antonio que siga la presentación que os va a contar algunos detalles de todas estas piezas y cómo las hemos planteado en el proyecto. Pues muchas gracias Belén, déjame que comparta yo mi presentación. Yo os voy a explicar un poco cómo vamos a implementar esta plataforma para intentar conseguir o llevar a las empresas la posibilidad de incluir explicabilidad en sus sistemas. Entonces, lo primero que ha dicho Belén es que lo más importante es tener en cuenta la necesidad entre los usuarios, personalizar estas experiencias de explicación. Hay ciertas técnicas que son adecuadas para ciertos modelos que consiguen cierto objetivo, unos usuarios tienen transparencia, otros simplemente confiar en la salida del sistema. Entonces, como hay mucha interdependencia entre muchísimos componentes que están dentro de un proceso de explicación, pues lo primero que hemos hecho es crear una ontología donde relacionamos todo eso. La segunda parte importante o la segunda parte de nuestra plataforma son todos estos métodos de explicación que ya están disponibles incluso en librerías. Entonces, nosotros no vamos a crear en principio nuevos métodos de explicación, sino lo que vamos a hacer es crear un catálogo con todo así. Es ponerles una app y unificadora por encima para poder reutilizarles. Y luego la contribución principal es esta plataforma donde vamos a representar distintas estrategias de explicación para distintos usuarios dependiendo de sus características, de las características del sistema de Machine Learning o de toma de decisiones que haya detrás. Entonces, vamos a recuperar esas estrategias de explicación dependiendo de estas necesidades y las vamos a personalizar para el usuario concreto. Una vez que hayamos conseguido eso, la plataforma también va a permitir probar esas experiencias de explicación con los usuarios. Es decir, vamos a tener un usuario diseñador que es el que está buscando explicar un sistema que tiene en su compañía y elige, recupera y adapta estas estrategias de explicación. Y luego la plataforma debe permitir desplegarlas dentro del propio interno de la compañía, a través de servicios, como sea. Y eso es el Evaluation Copy, que es permitir ejecutar y que los usuarios reciban explicaciones según esta estrategia que hemos creado. Este Evaluation Copy nos va a permitir obtener feedback de los usuarios y saber si esa experiencia de explicación está funcionando bien. Con todo eso vamos a poder almacenar en nuestra base de casos qué tal funcionan las distintas estrategias de explicación para distintos usuarios con distintos sistemas de Machine Learning y así conseguir lo que podemos definir como el fin último de la plataforma ISIC es que permita la auditoría y la certificación de que un sistema o un proceso de Machine Learning de una compañía sea realmente explicable. Es decir, si tú reutilizas una estrategia de explicación que nosotros tenemos en nuestro sistema, que se ha demostrado que funciona, tú la adaptas y consigues feedback positivo de tus usuarios, entonces podemos decir que tu sistema es explicable. Al final es el objetivo último de la Unión Europea con esta normativa que explicaba Belén antes. Este es el vídeo que hemos hecho, donde explicamos un poco cómo todas estas ideas que os estaba contando. Voy a ponerlo aquí, lo deberías escuchar, si no lo escucháis me lo decís. ¡Gracias! Y es la primera vez que explicamos a la innovación del tema recogida por ABC con los colaboradores del tema. aplicaciones de conocimiento y aplicaciones de conocimiento del método. ¡Ana puede comprobar el propósito en los que нужен instituto por CIB as complaint. Y leeles, ¿sabes a la innovación de la estrategia deводa? cuando se ha terminado, si se ha descubierto al hecho de ISEE's cockpit dashboard donde se ha evaluado la nada más para el tema de ECS Google. Cuando se ha evaluado, Sara podemos escuchar a los 68ES de cuorosmente de análisis derados 2018. Este diseñador de la práctica de evaluación de usuarios de usuarios, con esta evaluación de evaluaciones que usen a valoración de la樂 de análisis, satisfacción this includes ensuring that abc's ai system is compliant for end users based on policy maker guidelines on explanation services all anna has to do is choose between self-hosting ic's explanation strategy or leverage ic's explanation as a service to maintain a permanent connection with the service anna chooses the latter confident that users will now be happier with abc services she also receives a discount and agrees to an anonymized version of the cockpit experience being retained in the case base bueno pues es un poquito lo que os contaba hace un minuto la idea del vídeo pues de poder certificar o aportar explicabilidad a los procesos de las empresas cómo vamos a hacer eso pues bueno con la plataforma que ahora os contaré que nos va a permitir representar evaluar y reutilizar estas experiencias de explicación y pues contando con un catálogo inicial de experiencias de explicación que van a ser una serie de casos de uso en los que estamos trabajando también en el proyecto que son casos de uso reales con distintas empresas y otros grupos de investigación que vamos a incorporar pues en la plataforma esta es una plataforma de luego estar abierta para que todo el que quiero esté interesado pues pueda incluir sus sus casos de uso sus experiencias de explicación con sus componentes de explicación empezando por la plataforma esto de aquí es el poco el ciclo cbr donde tenemos la recuperación la revisión y luego el guardado de los datos la idea es que tenemos tenemos esta ontología que modela los componentes como ya os contaba antes luego basa el usuario diseñador de esta estrategia de explicación va a poder recuperar de nuestro catálogo del cbr engine y una vez que está lista esta estrategia de explicación que va a contener distintos métodos de explicación distintos algoritmos de explicación y distintas formas de evaluar qué tal están funcionando para el usuario final pues entonces se puede poner en funcionamiento se puede desplegar esta experiencia explicación en el copio a este copy que está diseñado para el user para el usuario final que va a interactuar con el sistema de machine learning va a hacer una consulta va a recibir el outcome del sistema machine learning y también una aplicación entonces el end user va a través de estos artífagos evaluation artifacts les hemos llamado al final va a poder evaluar qué tal ha ido si le ha gustado si está contento con la explicación nosotros recibimos ese feedback el diseñador va a recibir este feedback para poder modificar la estrategia si no funciona y una vez que todo todos los usuarios están felices pues este sistema de explicación recibe esta certificación y nosotros guardamos esta experiencia en nuestra base debajo de todo esto obviamente están en la base de casos el motor de cbr este catálogo de métodos de explicación bueno pues todo el engine de interacción y los métodos de evaluación de los usuarios como veíamos en el vídeo la idea no deja de ser esta obtenemos los requisitos de explicación de sus usuarios o compañía recuperamos experiencias similares las ponemos en práctica y aprendemos y así aplicamos el ciclo cbr como decía la parte más importante obviamente aquí son es contar con experiencia de aplicación entonces estamos trabajando con distintos partners y distintos colaboradores para para obtener estas experiencias que luego puedan ser reutilizadas por las compañías que emplean el sistema bueno pues estamos trabajando con vos a través de la cátedra con el grupo de investigación con el grupo de investigación del triple triple y hay de de méxico y ahora no voy a hacer la estancia con ellos para trabajar en en casos de explicación y lo están utilizando en distintos casos para la detección de eventos naturales en vos estamos explicando los fallos en las líneas de producción y luego los compañeros de escocia están con una empresa que es de soluciones de inteligencia artificial sobre todo para medicina y también el otro partner que es british telecom en francia que tienen distintos casos de explicación de predicciones sobre ciberseguridad yendo un poco por partes a los componentes que os decía antes pues lo primero que tenemos es esta ontología que llevamos trabajando ya bastantes meses porque bastante al final aquí muchos elementos distintos puntos de vista tenemos que modelar los sistemas de machine learning que requisitos tienen los tipos de datos luego tenemos que modelar los métodos de explicación que métodos de explicación funcionan o son aplicables para qué modelo de machine learning y luego también modelar el usuario pues este tipo de explicación es válida para este usuario que tiene estas necesidades de explicabilidad es una ortología bastante grande ya la tenemos bastante madura y la seguirá evolucionando esta ortología se llama Aisyonto que es la base de todo el sistema y luego todo el sistema está montado se va a montar base a la organización conceptual que hemos creado bueno esto ya son detalles por ejemplo está la modelización del sistema de voz con esta ontología entonces queremos visualizar anomalías en la fabricación estamos explicando una herramienta en la red network aquí modelamos qué es lo que busca el usuario qué tipo de usuario hay y bueno pues todos los componentes aquí falta mucho más detalle en este dibujo que no se puede incluir pero bueno a través de la antología pues modelamos todos los requisitos de explicabilidad y este que tenemos aquí es un ejemplo es un ejemplo de cuál sería el cockpit o este entorno de evaluación que va a ver el usuario final a ver que hayamos adaptado este sería como el resultado de los usuarios finales que pues por ejemplo este es un interfaz textual que es un chat donde dices quiero una explicación qué tipo de explicación quieres aquí hay una serie de ejemplos y el usuario dice bueno pues quiero saber que por qué ha sido rechazada mi crédito o mi hipoteca de esta forma con esta pregunta sabemos que el usuario tiene un intent concreto tiene un interés en transparencia o la justificación del sistema de machine learning y entonces podemos aplicar podríamos elegir cuál es el método de explicación más adecuado y además como estamos como aquí en esta parte estamos averiguando cuáles son intenciones o qué dimensión de la explicación quiere alcanzar también podemos saber que cuáles son el tipo de preguntas o de evaluación que le tenemos que hacer a ese usuario para saber si realmente está satisfecho como decía Belén al principio el usuario es la parte más importante a la hora de diseñar estas experiencias de explicación que acabamos de ver un pequeño ejemplo final pues lo que vamos a tener son métodos de explicación y métodos de artefactos de evaluación de si estos mecanismos de explicación están funcionando bueno no sólo no no simplemente vamos a tener un método de explicación y decirlo funciona o funciona podemos tener distintas estrategias que esa es la idea global abstraer el proceso de explicación podemos ir desde una estrategia más global que explica pues la consulta que tú has hecho o la salida que has recibido y te da ejemplos contra ejemplos es decir hay distintas experiencias de explicación que están personalizadas a las necesidades del usuario por eso necesitamos representarlo como un workflow que si no nos quedara utilizar un workflow de cómo funcionaría esta experiencia de explicación pero bueno al final hemos decidido utilizar el behavior trees que es árboles de comportamiento que se utiliza mucho en videojuegos y creemos que son más sencillos a la hora de diseñar la experiencia de explicación también son más fáciles de componer porque en el proceso de reutilización de la experiencia vamos a tener que coger piezas de unos casos y llevarlas a otros entonces bueno pues aquí este es el editor que estamos creando pues en el azul están los métodos de explicación y luego distintas formas de ir evaluando si el usuario está contento con estas explicaciones que le están dando estos algoritmos es un editor que ya tenemos más cosas en marcha entonces bueno pues la idea es al principio decimos que vamos a utilizar ALE y lo vamos a evaluar con preguntas con una escala de Likert entonces esto es lo que vería el usuario final este método pues te da una serie de gráficas sobre los atributos y luego le preguntamos con qué tal estás contento, sí o no, esto se puede personalizar si el usuario te dijera que ya está totalmente satisfecho podrías parar por eso eso se define aquí en el behavior tree y si no pues seguirías con otro método se visualizaría esto, ahora el feedback es simplemente en like, dislike y si sigue si me está satisfecho pues ya probaremos con métodos más específicos que son estos y obtendríamos eso, entonces como veis nuestra experiencia de explicación pues mezclan tanto métodos de explicación como métodos de evaluación para saber si realmente se está consiguiendo el objetivo de explicabilidad. Entonces, tomamos un poquito más de tiempo la interfaz pues bueno para que os hagáis una idea tenemos distintos casos de uso, esto es un, no es ya un mockup, es la primera versión de nuestra interfaz que no es totalmente funcional pero bueno tenemos distintos casos de uso donde tú puedes personalizar el caso de uso, lo primero que tienes que decir es qué características tiene tu modelo de guía que quieres explicar, todo esto lo sacas de la ontología pues qué método quieres, el tipo de datos, puedes subir el modelo de Isaac Hitler, lo grabas y luego lo que te define SOS es las necesidades de tus usuarios, entonces puedes tener distintos tipos de usuarios con distintos objetivos de explicabilidad, no es lo mismo el usuario final que recibe la hipoteca o el jefe de la oficina bancaria que quiere ver otro tipo de explicaciones sobre cómo funciona el sistema entonces aquí tú puedes definir pues el tipo de usuario, pues el end user y aquí tú dices, bueno, es su conocimiento del dominio, de IAM, cuál es su intención si él quiere transparencias, quiere satisfacción, aquí hay una serie de dimensiones que están en la literatura y en un modelado de la ontología aquí define las cuestiones o el tipo de preguntas que vas a utilizar para evaluar si estás satisfecho o no y luego a continuación ya editarías esta estrategia de explicación que aquí abriríamos el editor de los behavior trees que os hablaba antes bueno, aquí recuperarías el behavior tree más adecuado dependiendo de este catálogo de experiencias que ya tenemos y el usuario diseñador pues lo personalizaría una vez que está listo, esta estrategia de explicación se puede desplegar para que lo utilicen los usuarios finales y cuando y según lo utilizan, pues lo que vamos a hacer aquí es ir recuperando el feedback de cómo está funcionando, pues para distintos perfiles, pues este es el ejemplo de los créditos pues tener el feedback hasta que estemos satisfechos con la forma en la que esté funcionando este sistema o este mecanismo de explicación global y entonces ya digamos que el sistema es válido y en ese caso pues ya se podría dar esta certificación esto es el interface que ya hemos visto y bueno, este es el sistema global nosotros estamos trabajando viendo distintas piezas que ya hemos trabajado otras veces que ahí teníamos unos cuantos ejemplos de algoritmos en los que hemos estado trabajando nosotros pero yo creo que como se nos vaya el tiempo no voy a entrar en detalles estos son distintas estrategias de explicación o método de explicación que hemos ido trabajando en nuestro grupo de investigación durante todo este tiempo y ya simplemente para terminar, la idea es que esta es una plataforma abierta estamos totalmente abiertos a colaboraciones, de hecho es uno de los riesgos más importantes del proyecto conseguir llenar este catálogo de experiencia de explicación por eso estamos con distintos partners, hay uno de los mismos de proyecto pues está principalmente dedicado a eso y es una plataforma abierta a incluir distintos tipos de componentes o resultados de investigación desde experiencias de explicación, métodos de explicación concretos vamos a hacer un challenge ahora en el curso que organizamos en el IPCBR para que, pues para animar a la gente a crear nuevas estrategias, nuevos métodos también estamos abiertos a nuevas estrategias a incluir cualquier tipo de estrategia de visualización de las explicaciones y como decía antes cualquier, abiertos a cualquier desarrollador o empresa, organismo o entidad que tenga un sistema de IA que quiera ser explicable pues que lo integre en nuestra plataforma nos ayuda a desarrollarla e incluirla en nuestro catálogo un sistema de IA que sea más importante que sea más importante también hay que crear nuevas estrategias y de esta forma